El chihuahua o chihuahueño es una raza de perro valiente, que no tiene noción de su pequeño tamaño. Es reconocido por estar siempre alerta a cualquier movimiento extraño y ser leal al quien cuida de él. Hola, mi nombre es Elena Mendíbil y el día de hoy les hablaré sobre el perro chihuahua y algunas características que deben saber sobre esta adorable raza. Como se podrán dar cuenta, soy una de las personas afortunadas en tener como mascotas un par de perritos de esta raza. Harry y Molly tienen 11 y 7 años de edad. Llegaron a nuestras vidas cuando apenas tenían dos meses. Son unos perritos muy cariñosos y a pesar de que son viejitos, demuestran su afecto muy a menudo. A lo largo de estos años en los que he vivido con ellos, he aprendido muchísimas cosas y he cometido algunos errores, por lo que me gustaría compartir con ustedes estas vivencias que sé que les serán de gran ayuda para poder entender a sus pequeños chihuahuas. Existen dos tipos diferentes de chihuahuas. Su clasificación depende completamente de la forma de su cabeza. Existen los chihuahuas cabezas de venado, los cuales tienen una cabeza más angosta y un hocico más alargado. Y están los chihuahuas cabeza de manzana que tienen su cabeza más redonda y su hocico más corto. Son fáciles de mantener. Debido a su pequeño tamaño, requieren de pocos gastos mensuales. Además, son aptos para vivir en un departamento o si no cuentas con un jardín muy amplio son tu mejor opción. Ciertamente necesitan pasear a diario, pero no necesitan ejercicio en exceso como un husky. Son considerados la raza más pequeña del mundo, sin embargo, se dice que los chihuahuas eran mucho más grandes de como los conocemos actualmente. Se piensa que esta raza fue cruzada con un perro sin pelo en Asia, por lo cual hoy los conocemos de este pequeño tamaño. Suelen ser perros muy inteligentes, tienen el cerebro más grande en proporción con su cuerpo, son fáciles de entrenar y aprenden instrucciones rápidamente. Lo único que necesitan es tener constancia en sus aprendizajes. Se consideran la raza de perros más longeva del mundo. Estos perritos pueden llegar a vivir entre 12 y 16 años. Algo muy importante que debes recordar es nunca molestarlos. A pesar de ser tan pequeños, pueden llegar a ser muy agresivos y protectores. Para poder evitar accidentes, se recomienda hacerlo socializar a temprana edad con las personas y otros perros. No debes golpear su cabeza. Aunque es bastante obvio que esta acción no se debe de realizar con algún otro animal, es muy importante no hacerla con esta raza, ya que los chihuahuas tienen partes blandas en su cabeza, llamado molleras, como la de los bebés humanos. Sin embargo, a diferencia de los humanos, algunos de estos perros tienen esas partes blandas durante toda su vida, por lo que es muy fácil lastimarlos. Si detectas en tu cachorro este problema, no dudes en acudir a su veterinario. Deben mantener una correcta alimentación. Es importante tener en cuenta que debemos proporcionar a nuestro chihuahua una correcta alimentación y no pasarnos con las cantidades. Por su escaso peso, es fácil que se nos pase la mano y sobrealimentemos a nuestros perros, causándoles obesidad. Además, algo que debes de tener en cuenta es que estos amiguitos son malos para comer, pues no aceptan cualquier comida. Así que trata de encontrar su gusto y mantener una dieta balanceada. Debes tener cuidado con las temperaturas altas. Recuerda estar atento a que nuestros pequeños amigos no pasen frío, ya que esta raza es muy sensible a los cambios de temperatura y por su poca masa corporal, pueden resfriarse fácilmente. Para ello, asegúrate de colocar su cama lejos de las corrientes de frío. Y si hace mucho frío, colócalos un suéter para protegerlos. A ellos les encanta estar calientitos. Los perros chihuahuas son propensos a sufrir algunas enfermedades genéticas, entre las que destacan el no poder caminar bien, problemas en sus ojos, dificultades para respirar y problemas en su cráneo. Si detectas en tu cachorro algo anormal, no dudas en acudir rápidamente a su veterinario. Y por último, pero no menos importante, los perros chihuahuas no se venden ni se compran. Existen muchos mitos los cuales mencionan que el perro chihuahua ayuda a controlar alergias o enfermedades en las personas. Por lo cual, la venta y compra de esta raza se ha vuelto muy popular en el mercado. Pero no te dejes engañar, los animales en general no deben ser vendidos y nosotros al comprarlos estamos apoyando su explotación. Te recomiendo no comprar animales. Sin duda los chihuahuas son perros que llenan de amor a las familias que los eligen, brindándoles divertidos y adorables momentos. Desde mi experiencia, yo les puedo decir que al tener uno de estos hermosos perritos, jamás estarán solos. Ellos siempre estarán cerca de ti acompañándote a todos los lugares. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero estos consejos les sean útiles y a partir de hoy puedan entender mejor a sus pequeños chihuahuas. Recuerda dejar un like si te gustó, compartir con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Yo soy Selena Mendivil y nos vemos en la próxima. Bye.